¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 confirma la intención de celebrar el Gran Premio Portugal para la temporada 2021 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el acuerdo está sujeto a la firma para un nuevo contrato y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante las semanas recientes la Fórmula 1 estudió diferentes posibilidades para ocupar el tercer Gran Premio de la temporada 2021 único hueco todavía sin registrar y que parece ya tener un destino, concretamente el Gran Premio Portugal en el Autódromo de Portimao en la ciudad local Algarve bueno, la comisión de la Fórmula 1 realizó este jueves la primera reunión de este 2021 entre otros temas, la FIA y la máxima categoría discutieron sobre la sede oficial que podría albergar el único hueco que aún posee el calendario y bueno, en un principio era el favorito Portugal, sin embargo, luego de las últimas restricciones todo se complicó algo que parece no haber alterado los planes de la categoría reina del automovilismo mundial bueno, luego de esta última reunión la máxima categoría confirmó que su intención sigue siendo cubrir la tercera cita de la temporada prevista para el día 2 de mayo con una carrera precisamente en Portugal eso sí, la FIA matizó que el acuerdo aún está sujeto a la firma de un nuevo contrato con el promotor de este evento bueno, a pesar de las complicaciones que en estos momentos presenta albergar en Portimao un Gran Premio de la categoría reina debido a sus restricciones, la Fórmula 1 está segura de que gracias a los sólidos protocolos del COVID-19 van a poder celebrar sus eventos para 2021 al igual que lo hicieron la anterior temporada de hecho, tanto la FIA como la Fórmula 1 confirmaron que se mantienen en continuo contacto con todos los gobiernos y organizaciones para asegurarse que el calendario avance como está previsto y bueno, ahora a la espera del mencionado contrato, el Consejo Mundial del Deporte de Motor también va a tener que aprobar el Gran Premio Portugal para que esta pueda salir adelante y albergar una competencia en la Fórmula 1 por segundo año consecutivo y bueno, así que espero que en muy pocos días se concrete esto y con esto me despido, adiós, camifuera, chao